La verdad es que está ya una cita obligatoria por esta fecha. Tenemos una asociación juvenil en La Verdillada con una larga tradición de participación y que siempre se ha caracterizado por su dinamismo, su implicación, con su entorno, que es difícil encontrar a la juventud, y el reconocimiento de la labor hecha. En este sentido, el hecho de que premien a Caja Canarias, que premien a la Consejala de Obras o a la de Urbanismo por la participación ciudadana en la elaboración del plan general, siempre es un motivo de orgullo. Así que deseamos disfrutar de una buena velada, que lo pasemos bien y que nos sirva de estímulo para afrontar el 2011, pues trabajando y comprometiéndonos con nuestra gente.